Estados Unidos realizó un ataque a Siria en lo que sería la primera operación militar que trasciende en el joven gobierno de Joe Biden. Al menos 22 milicianos murieron en el bombardeo. El ejército norteamericano lanzó un ataque aéreo contra una estructura que permanecía a milicias respalda por Irán, como represaria por los ataques recientes sufridos por el personal estadounidense y de la coalición en Irak, según dijo el Departamento de Defensa. Los ataques autorizados por el presidente estadounidense han destruido instalaciones ubicadas en el punto control utilizado por grupos Qataveh, entre otros. Esta respuesta militar proporcionada fue llevada a cabo junto con medidas diplomáticas y en consulta con los socios de la coalición, según explicó el jefe de prensa del Pentágono. La operación envía un mensaje inequívoco. El presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición. Continuó, si bien hemos actuado de un modo que deliberadamente busca desescalar la situación en el este de Siria e Irak. Hace apenas 11 días, el 15 de febrero, cuando la administración de Biden no había cumplido aún su primer mes, una serie de cohetes alcanzaron la base militar estadounidense, ubicada en el aeropuerto internacional de Erbil, en la región semiautónoma dirigida por los kurdos. Lo que causó la muerte de un contratista civil no estadounidense e hirió a varios contratistas estadounidenses y un miembro del servicio. Aunque Washington no determinó de forma oficial la autorización de dicho ataque, pero fuentes de la administración recordaron esta semana que grupos chiíes vinculados a Irán habían sido responsables de la operación, similares en el pasado. El 25 de febrero, el Pentágono le planteó a Biden otras opciones de ataque de mayor escala, pero el líder demócrata optó por la más limitada, según explicaron fuentes de defensa a la prensa local, si bien por la noche apenas había transcedido detalles de los daños causados. La decisión de atacar solo en Siria y no en Irak da margen a maniobra al gobierno iraquí que está llevando a cabo su propia investigación del ataque del 15 de febrero. Estados Unidos trató de retirarse de Irak en el 2011, pero regresó tres años después a petición del gobierno de Baddak para combatir al grupo terrorista autodenominado Estados Islámicos. Aún así, tropas se han reducido de forma con el paso del tiempo y ahora quedan 2.500 efectivos.